Último round del joven Nico y el joven Luca, voceador del Dogo Barroso. Saludos, Boc, señores. De dos minutos, Luca. De dos minutos, Nico. Trabajamos todo lo que podamos, pero bien seguro, a no lastimarse. Bien seguro siempre. Bien. Dos son mejor que una, Nico. Sorpresa, uno, dos, tres, acordate. Cuando combinamos la bolsa. Cinco, seis. Tirá en punta y después te acercá y combiná. Un minuto de trabajo, señores. Menos de uno. Nos movemos, ve que cambia, pero sacando la mano, para adelante la mano. Pegando al rival. Movete. Hacelo errar ahí. Y sacá, sacá, sacá. Eso. Eso. Bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. Cintura. Movemos. Treinta segundos, señores. Bien. Vamos. Lado, 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 Nico. Ahí. Vamos. Si te quedas, te pegas él, ¿viste? Vamos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Listo, señores. Muy bien. Saludos, señores. Bárbaro.